Estas formas no se lo hacen, compañero De lejos sierra y yo he venido caminando Porque te tengo un cariño verdadero Pero si a ti te es verdad que yo te quiero Te quiero mucho, te doy mi corazón Te quiero mucho, te doy mi corazón A esa rosa le llaman flora el área Que fue compuesto en los camines de Francia Pero chatita no pierdo la esperanza De ser amado con todo el corazón De ser amado con todo el corazón Yo sé muy bien que a mí nadie me quiere Tengo esperanza de algún día ser amado Pero chatita no me hagas desgraciado Te quiero mucho, te doy mi corazón 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 De ser amado con todo el corazón Pero chatita no pierdo la esperanza De ser amado con todo el corazón De ser amado con todo el corazón Me dejo cierras y he venido caminando Porque te tengo un cariño verdadero Y aquí está el verdad que yo te quiero Te quiero mucho, te doy mi corazón Te quiero mucho y te doy mi corazón